... que está amenazando a convertirse en un escándalo que excede lo que era un chismo al principio. Realmente de proporciones, Chiche, porque hablar de prostitución VIP lo hemos escuchado muchas veces y sabemos que casi siempre termina en la nada. Como pocas veces, esta vez es una causa federal y que tiene un marco probatorio muy importante. ¿Por qué? Porque el principal... ¿Pero tenemos algún informe sobre el tema? Sí, Chiche, tenemos escuchas telefónicas, tenemos mensajes de WhatsApp... Pero primero vamos con... ¿Con qué arrancamos primero? ¿Qué es lo más importante? Te voy a contar para que la gente entienda lo que va a escuchar. Hay un personaje que se llama Walter Soto, este hombre del que ayer un poquito esbozamos, que trabajó, por lo menos él dice en su perfil de Facebook, más de 10 años en el ámbito como empleado de la Corte Suprema. El de la moto. El de la foto de la moto. Ahora, en un ratito la vamos a ver para que entiendan los personajes. Renunció este año y pasó a dedicarse con una socia, que es en parte de las escuchas, van a escuchar a ellos dos hablando, que tenían lo que es siempre un eufemismo. ¿Ves, Chiche? Ahí lo tenemos en su supermoto, este es Walter Soto, lo tenemos ahí blureado. Bueno, podemos ver entonces, lo primero que se nos escucha, pongámosla, dale. A ver. ¿Para nada, Loa? No, no me dijo nada, boludo. ¿De qué? Son 10 días en un barco. ¿10 días en un barco? Sí, pero es para vos y para chicas que consigas y consigas. Es de imagen, es así presencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Presencia sola. Así, nada, para vos, para... para presencia. Obvio, pero después voy a bailar allá, ¿o no? Ah, antes de ver qué plazo, ¿eh? Porque vos ya estás en el viaje. ¿A qué hora te desocupás, mi amor? Así te veo. ¿Antes de qué hora vos te desocupás? Y no sé, tipo... ¿8 a 9 nos vamos a ver? Sí, puede ser. Sí, dale. Sí, sí, a mí, porque necesito verte. Sí, obviamente también necesito verte. Así hablamos nuestro porcentaje, nuestra plata, cerramos, porque yo tengo que hacer miles de cosas y después ya por ahí no arreglo nada con vos y no quiero hablarlo allá, quiero hablarlo acá. Obvio, no, está bien, datos de novio, obvio, seguro que sí, yo también. ¿Viste Loa? Sí. Consiguió para un viaje para 10 días, pero... Un viaje para 10 días en un barco, sí. Claro, pero no, para vos también sirve, pero es mucha plata, ¿está buenísimo? Es mucha plata. Claro, no sé, pagan como, no sé, 300 euros por día, pero para pasear nada más, ¿entendés? No tenés que... nada. Son como 5 lucas por día, durante 10 días son 50 lucas, boludo. Sí, sí, sí. 50 lucas es un fortuna de plata por ir a un barco nada más. Vos está, boludo, si quiero, olvidate, mal. Y por eso, Ami, ahí yo te pasé... ¿Una amiga más? Sí, 10 amigas, ganamos plata, boba. Eso es lo que no entendés. Le pagan el pasaje, le pagan los 10 días y lo único que tienen que mandar es nombre, apellido, un video... Pasaporte. Ahí yo te mandé lo que me tenés que pasar, fijate que ahí te habrás llegado. ¿Tengo que hacer un video o yo estoy adentro? ¿Cómo es? No, no, tenés que hacer un video, mi amor, tenés que hacer un video, todas tienen que hacer un video. Vos estás adentro en el sentido de que estás adentro del viaje ya de Ibiza nuestro, que no me pregunte más si vas a bailar o no, que vayas a estar tonta. Esto es algo que Loa va con sus contactos y le van pidiendo. Un árabe le pidió 30 chicas para hacerle presencia en un barco. Entonces, no, nada más que presencia. O sea, yo agarré y le dije, a ver Loa, ¿qué necesitas? Me dijo esto. Y me pasó los datos que yo te voy a pasar ahora. Tienen que hacer un video y esas cosas y mandarle un mail.